Música 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 Se puso pa' mí, todita pa' mí Se puso pa' mí, todita pa' mí Sé que tienes ego, pero la veo sola Vamos por ahí, una vuelta en Corolla Despeja la mente, que se pase la hora Vamos a mi casa, mami, ya no está Se rompieron el cora Después de eso, ella es otra Relaciones no le importan Se puso pa' mí, todita pa' mí Se puso pa' mí, todita pa' mí Yo sé que tú quieres, mami, vete conmigo Que no le perdones, que sea su castigo Mami, yo no quiero que seamos amigos Baby, quiero todo, todo contigo Relación abierta, no tenemos testigos Que te vean conmigo, que ya tienes abrigo Mirándola a ella, yo escribí la canción Se puso bonita, brilla como el sol Estando conmigo No se acuerda de nadie Está soltera Lo que quiere es calle Estando conmigo No se acuerda de nadie Está soltera Lo que quiere es calle Le rompieron el cora Después de eso, ella es otra Relaciones no le importan Se puso pa' mí, todita pa' mí Le rompieron el cora Después de eso, ella es otra Relaciones no le importan Se puso pa' mí, todita pa' mí Se puso pa' mí Todos los días ella anda en pariseo Dice que tiene ego, pero yo nunca lo veo La buscan en las redes, van a ver Sus nombres Isabel Ella es de relaciones, ella no quiere saber Ella quiere aprender También algo de beber El que la quiera tener Con ella se va a joder Disculpa caballero, a ti ya se te juega el tren Esta noche me la llevo de la casa pa'l motel Yo le presumo Que es que ella es mía Ella tiene todo Lo que yo quería Yo le presumo Que es que ella es mía Ella tiene todo Lo que yo quería Sé que tiene ego, pero la veo sola Vamos por ahí, una vuelta en Corolla Despeja la mente, que se pase las horas Vamos a mi casa, mami, ya no estás solo Le rompieron el Cobra Después de eso, ella es otra Relaciones no le importan Se puso pa' mí, todita pa' mí Le rompieron el Cobra Después de eso, ella es otra Relaciones no le importan Se puso pa' mí, todita pa' mí Se puso pa' mí, todita pa' mí Willy Zack Unite the Music Johan Gerardo Johan Gerardo Trap Music Studio No, 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 no